¡Yeah! Alecala está aquí, ¿ok? ¡Yeah! ¡Brizzle Kits! ¡Show and Prove! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hey! ¡Hey! ¡Ha llegado tu fin! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mira no te metas en el confín! ¡No puedes parar de hablar de mí! Empiezo olvidando, curando cicatrices Dos semanas cabrón, llevas calentando el bice No me quieras mentir, pero esto es mi corazón Así no me podéis herir, y en la puerta del bar Hay una rifa, un sorteo, dos morenas, una rubia Yo solo busco el burdeo y algo dulce de fragancia Soy un largo palo cuando me ves a distancia Cállate mejor si vienes de mala Alecala, se te acerca, se te embala No hay secretos, no he liado, voy calada, calada Hay días que no capto mucho y otros que no capto nada Y solo el buche es lo que se lo repetí Creo que llevo ya un morado de competir Intentando hablar con la Kiris en la calle Betty Ven que es mi parte, te llegaste al fondo Yo con este ritmo, me pongo tu cachorro Así que mira nena, no dudes de mí Lo malo se hace el término y lo bueno se hace así Tú y yo en una cama, no, no podré dormir Sube la temperatura y no me voy a resistir Saca la parte de ti, más ardiente Soy un chico frío pero con sangre caliente Yo no quiero sopa, yo quiero una teta Hijo de la gran, acabarán sonando las casetas Hey, hey, ¿qué está pasando aquí? Hey, hey, ha llegado tu fin Hey, hey, mira no te vete en el confín No puedes parar de hablar de mí Hey, hey, ¿qué está pasando aquí? Hey, hey, ha llegado tu fin Hey, hey, mira no te vete en el confín No puedes parar de hablar de mí Tanto alcohol, te visita el demonio Yo te llevaré a la cama pero no al matrimonio Seré tu chico cuando vuelves a por tu coño Voy ligero tú más y esto acaba de empezar Soy un feliz ciudadano En busca de amor para tener calor humano Por ferios vividos es lo que contamos Nosotros las parejas no, no nos arriesgamos Yo no quiero besos, mejor te meto en manos Queremos sexo y buscar un sitio cercano Vamos a mi cuartillo, en mi cuarto está mi hermano A subir al altar y ni siquiera eres cristiano Dime cuál es tu clase y qué es lo que acordamos Tú juegas siempre sucio y no existe ni un te amo Y qué le pasa al corazón que no contó la fama sola El cuarto se va por igual Tengo a cien por hora, dime qué hago Si yo no tengo freno Dame tu sello de amor y así lo entenderemos Ya no me atraes, ya no me gusta, nos vemos Desprimí mi dulzura y tú me diste tu veneno Me macho con la conciosa tranquila Me pierdo, me hundo, pero me cura el tequila Vení, prueba de mi sangre, que me abro mis heridas Que me dirás que tal, es letal y te afectará la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!